Bien, compañeros, estamos aquí a la altura de la ciudadela Maximiliano Brién. Ingeniero Fabricio Macías, sin duda los trabajos continúan en el mejoramiento de las calles de Puerto López. Sí, buen día, compañero. El tema es que se está colocando material asfáltico aquí en la calle Pompeyo Guerra, en la intersección en el sector denominado el Triángulo de la ciudad de Puerto López. Bueno, es una gestión que el señor alcalde la realizó en la ciudad de Quito, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y se puede conseguir este asfalto y se está haciendo la gestión para conseguir un poco más de asfalto en otras calles donde tengan aceras y bordillos y se pueda pavimentar. ¿Por el momento estos trabajos contemplan lo que se va a hacer ahora? Bueno, contemplan lo que es algo de la reconformación, se está sacando el material contaminado, se está poniendo lo que es el riego de liga y después, posteriormente, a la colocación de la carpeta asfáltica con el respectivo proceso afirmado. ¿Hasta dónde llegan estos trabajos? ¿Hasta aquí el centro de salud, un poco más allá? Son considerados como 280 metros lineales los que se va a asfaltar. Se está haciendo la gestión para conseguir un kilómetro de asfalto, como les vuelvo a repetir, en las partes que tenga ya material, un material que dé la densidad específica de afirmado para colocar lo que es la carpeta asfáltica y que tienen que tener lo que son aceras y bordillos para que no haya ningún problema de empozamiento de agua. Acerca del pedido que están haciendo los moradores de aquí, la ciudad de Rumiñahui, ellos también quieren ver el mejoramiento de esta calle. Si me permite, don Silvio, esta calle que nos conecta con la ciudad de Rumiñahui, los moradores están solicitando, son los mejores, ingeniero. ¿Estamos considerando este pedido? Bueno, ustedes, más que todo, que son compañeros del municipio, conocen la realidad que está pasando la institución. Las gestiones que se están realizando son gestiones de, más que todo, ayudas de cooperación interinstitucional. En este caso, el Ministerio de Obras Públicas nos está ayudando con el asfalto, con la gestión del señor alcalde, y también el señor alcalde está haciendo la gestión para que el Consejo Provincial, con las maquinarias que tiene como motonivelaros, Dora, Rodillo, Tanqueros, o sea, el equipo de afirmado, también entremos a ejecutar los trabajos aquí en la ciudad de la Rumiñahui. Usted ha visto cómo se encuentra la calle. Nosotros tenemos contemplado, una vez que salimos de la ciudad de la Maximiliano Brién, donde están ahora las maquinarias, empezar también a realizar estos trabajos. Lo que sí se le pide en la colaboración a los moradores es que nos ayuden, como usted puede observar, que tienen cañas, que tienen algunos, algunos... A las tuberías que desfogan agua. Hicimos este recorrido y vemos, y estamos haciendo el pedido, don Silvio, ya vamos a captar esas tomas, esas imágenes, donde estamos solicitando que si por parte de la institución va a incluir este pedido dentro de una programación, gracias a gestiones que haga el señor alcalde, también existe la cooperación de parte de los moradores, para que no se arroje, por ejemplo, agua de las lavadoras, agua servida sobre la calle, ¿no? Lo que son aguas de lavadoras, agua con jabón, tienen un contenido alto en químicos. Es así que en algunas... que en el 2014 se puso alguna cantidad de asfalto en ciertas calles, como la García Moreno, Mariscal Sucre, la contaminación de estas aguas ha ocasionado el deterioramiento de todo lo que ha sido la estructura del asfalto. Bueno, también con el tema de... como les comentaba, en esta calle se van a organizar los moradores para hacer una minga y que las maquinarias puedan entrar con normalidad y no tener obstáculos en el momento que están realizando los trabajos.